¡Hola! Yo soy Mishir, por si no me conoces y caes en nuestro canal por casalidad. Y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, les traigo un video que se llama Video sin editar, que es básicamente que pones 5 minutos, iba a decir 5 dólares, 5 minutos en el cronómetro. En este momento ya hubiera cortado y ya hubiera vuelto a empezar aquí en grabación todo lo que he dicho, pero no puedo, no puedo cortarlo. Puedo editar como las redes sociales o lo que sea que aparece aquí arriba. La música, etcétera, pero no puedo cortar el video o lo que estoy diciendo. Regularmente los youtubers cortamos, casi no me gusta, no sé si llamar un youtube, bueno, los youtubers regularmente cortamos lo que decimos, pues obviamente para que el video se haga más entretenido porque si en verdad pusiéramos lo que hablamos, el video duraría, duraría, el video duraría como media hora, entonces pues no les puedo estar poniendo aquí al mismo tiempo que ustedes se traban cuando hablan. Yo soy una persona normal y también me trabo muchísimo cuando hablo. Así que el punto de este video es como que vean que cómo hablamos en verdad los youtubers, ese cómo salió muy, cómo hablamos, ya lo hubiera dicho otra vez. Ok, no creo que ninguno de mi familia o mis amigos esté viendo este video porque ya me escuchan de por sí hablar mucho en la vida real. Entonces ver un video de mí hablando por cinco minutos... Pero como ustedes me lo pidieron, alguien de ustedes me mandó un mensaje y me gustó la idea porque lo vi en el canal de Rosy McMichael, que si no la siguen, yo la sigo desde hace un buen tiempo. Entonces ella hizo este video cuando estaba haciendo tags, hizo el video sin editar. Entonces yo les puse a ustedes una encuesta que si decía que quisieran que haga este video y no ayudó de mucho la encuesta porque lo que pasó fue que... Aquí les voy a poner la encuesta. Ahí está la encuesta. Esto sí lo puedo editar. Oh, puedo editar algo. Lo que les puse en la encuesta era si querían que hiciera este video porque yo sentía que era muy aburrido escucharme hablar de la nada. Y esto fue lo que pasó. O sea, como ven, cuando estaba subiendo y bajando la encuesta, o sea, subían los números pero subían al mismo tiempo. Todo quedó por 50% un buen rato. Hace como una hora que lo subí. Entonces una hora ha durado en 50-50. Entonces supongo que eso durará todo el tiempo. Entonces no estaba segura si querían ustedes este video. Pero también quería aprovechar este video para hablar con ustedes, como que estoy platicando con ustedes, y decirles que... Que quiero que se suscriban. No, mentira. O sea, esas también, pero... Quiero que en este video vayan a los comentarios y me digan qué es lo que quieren ver más en el canal. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer muchos sketches, pero también me gusta hacer muchos DIYs, pero también me gusta hacer muchas experiencias como probando ropa del tianguis. O sea, ese tipo de videos. Pero sé que algunos de ustedes como que no les... No que no les gusten, pero como que les gusta ver unos más que otros. Obviamente. Entonces quiero que en este video me comenten cuáles videos les gustan más a ustedes. Si les gustan más los sketches, DIYs, comedia, experiencias, experimentos. Eran experimentos, ¿verdad? No experiencias. ¿Por qué? Porque básicamente quiero saber qué más quieren ver ustedes en este canal. A la misma vez que me gustaría hacer como una serie. Porque, por ejemplo, si han visto a Lar DIY, que es una youtuber en inglés, tiene una serie donde hace DIYs todos los domingos, pero en esa serie lo hace de diferente manera. O sea, que se graba en la cámara en vez de nomás grabar los DIYs. Y, por ejemplo, Rosy tiene miércoles de fachas con Rosy Nuri, donde todos los miércoles hace un tag o un reto. Entonces, quiero hacer una serie así, pero pues obviamente de mi propio estilo y de mis propios videos. Pero quiero ver qué videos les interesan más a ustedes para que fueran parte de la serie o que de eso se tratara la serie. ¿Me explico? No sé si me expliqué. A esto ya lo hubiera cortado. Nos quedan un minuto con cinco segundos. ¿Qué más les quiero decir? Ah, que este video es básicamente porque lo llamaron primero que nada. Hay un señor afuera de mi casa, creo que es un repartidor de comida y yo no ordené nada y creo que es nuestra casa donde tiene que llegar. Ups, señor, no es aquí. Creo que es en una de las casas de al lado. Gracias. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Ya se dejó la onda? Ah, que muchos dicen que como que los youtubers no hablan igual en la vida real. Entonces, el punto de este video es enseñar que sí hablamos igual, pero obviamente de una manera menos pulida, por así decirla. O sea, como obviamente en la vida real no voy a llegar y decir ¡Hola! ¡Soy Michelle! Porque va a estar muy raro si llego gritándote en alguna parte, ¿verdad? Pero en los videos sí puedes tener más energía pues para que el video no se haga más aburrido. Entonces, el punto de este video es que vean que los youtubers así hablamos y no fingimos la voz y como somos en realidad. Porque en la vida real tengo demasiadas... Les digo que hablo mucho y no me alcanzaron los cinco minutos. Bueno, ya me voy a despedir. En la vida real tenemos muchas muletillas como... Por ejemplo, yo tengo obviamente como literal como... Como... O sea, digo muchas cosas, palabras que las vuelvo a repetir y repetir y repetir. Así que quiero que ustedes me digan si ustedes también tienen alguna muletilla o si notan las mías y cuáles son las mías que yo no note. Y nada, ¿qué más les quiero decir antes de que se me acabe el tiempo? Amigos, tengo mi licencia de conducir. Les quería decir eso porque, no sé, estoy muy emocionada, es como un logro más para mí, ya me siento vieja diciendo esto. Para los que no saben, tengo 16 años y el 20 de agosto, anotan en sus calendarios, el 20 de agosto cumplo 17 años, ya sé, no se nota, pero ya voy a cumplir 17 y pues por fin saqué mi licencia. En México puedes sacar tu licencia desde los 16 años, una licencia menor y ya estoy aprendiendo bien, bien a manejar. Así que estoy muy emocionada, gracias por emocionarse conmigo. Nada, espero que les haya gustado este video, díganme, como les dije, qué más videos quisieran ver en el canal y ya se me acabaron los 5 minutos, así que no olviden suscribirse al botoncito que está aquí abajo o si no, puedes darle click por aquí y ve y suscríbete, pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos en la próxima, adiós. En este momento se supone que pongo la mano y luego apago la cámara, pero pues está raro, bueno, esto es el momento de acuerdos, pues de cada video, un palio.